La Fundación Caja Rural de Jaén y la Asociación de Personas con Trastornos Psicomotrices Montilla Bono suscribieron por tercer año consecutivo un convenio de colaboración para la realización de un proyecto destinado a transmitir a los padres o tutores la importancia de la estimulación del lenguaje y las necesidades comunicativas que presentan los niños con trastornos psicomotrices a través de las diferentes vías de comunicación. La propuesta que se prolongará hasta el mes de septiembre se enmarca dentro de la convocatoria de ayudas La Rural Solidaria 2015. La Escuela de Padres de Habilidad de Lingüística pretende ser un instrumento de trabajo al servicio de familias en donde se realizarán talleres, grupos de trabajo, charlas y debates de los propios padres y tutores además de aprovechar vivencias y conocimientos de los cuidadores para aunar el máximo de sinergias y alcanzar el mayor conocimiento acerca de la estimulación del lenguaje resaltando la importancia de la estimulación del lenguaje oral e indicadores del desarrollo del mismo.